Y un osado delincuente robó una carroza fúnebre que llevaba en su interior un ataúd con un cadáver. La policía de los Estados Unidos logró recuperar el vehículo y por supuesto el cadáver. El ladrón de esta camioneta negra pensó que había hecho el robo de su vida. Pero no se percató de que el vehículo robado se trataba de una carroza fúnebre que llevaba en su interior un ataúd que contenía nada más y nada menos que un cadáver. La carroza fue robada en las afueras de una iglesia ortodoxa en la ciudad de Los Ángeles, en Estados Unidos, mientras uno de los trabajadores de la funeraria trasladaba a otro cadáver al interior del templo. Al darse cuenta del robo, el trabajador dio aviso a la policía que a través de las redes sociales pidió a los delincuentes que devuelvan el cuerpo de la persona fallecida que se encontraba dentro del ataúd. Tras una persecución, la carroza se estrelló en una autopista y fue posible arrestar al conductor del vehículo. Las autoridades reportaron que pudieron recuperar el cadáver, que al parecer se encontraba intacto. ¡Gracias! ¡Gracias!